El sonido como nuevo el Charlie Meats, el poderoso A ver, a ver, esa pregunta te la tenía cocinando desde hace tiempo mi Charlie A ver, cuéntanos, ¿por qué el poderoso? Yo creo que el poderoso porque hay punch, hay con qué Hola mi friends, bienvenidos a otro video más Directamente de Ciudad Cuauhtémoc, Pécatelé en México El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Pécatepec DJ Pizga Mix Hola que tal amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Tecama, turan amigos DJ Pizga El youtuber sonidero de Ciudad Cuauhtémoc, Pécatepec Y bueno pues hoy estamos aquí, bueno pues celebrando el cuarto aniversario De Sonido Como Nuevo El amigo Charlie Mix Para todos ustedes, hoy en su cuarto aniversario Así es que bueno pues, hoy vamos a presentar Al amigo Charlie Mix de Sonido Como Nuevo A los que son fieles seguidores de DJ Pizga De antaño, van a ver que el amigo Charlie Mix como nuevo Lo entrevistamos desde hace tiempo Y bueno pues ahorita nuevamente lo presentamos Al canal de Turan, amigo DJ Pizga Mix Así es que pasamos al amigo Charlie Mix Sonido Como Nuevo Hola que tal amigos, estamos hoy celebrando El cuarto aniversario, ¿ah? Del amigo Charlie Mix de Sonido Como Nuevo Gracias a mi Pizga por estar hoy aquí En el cuarto aniversario de Sonido Como Nuevo Como Nuevo Sonido Como Nuevo El Poderoso Poderoso Como Nuevo Como Nuevo Como Nuevo Charlie Mix Iniciamos Como Nuevo Amigo desde que empezaste a tocar ¿Cuál fue la idea? Crecer en grande Seguir adelante Compitiendo con los sonidos grandes ¿O cuál fue tu ideología desde que empezaste tu movimiento De empezar en Sonido Como Nuevo? Fíjate que la idea es sobresalir más de lo que ya ha sobresalido uno Gracias a Dios Para mí no es competir con nadie Para mí nada más es entrar en el gusto de toda la gente Y seguir adelante como hasta ahorita Pizga Pues más que nada amigo Una persona que pues es de Ciudad Cuauhtémoc El hijo de Sonido Como Estrella Más que nada pues ¿Cómo te sientes al saber que tu papá es uno de los Pues que vamos a considerar Uno de los mejores sonidos de Ciudad Cuauhtémoc Bien de que me siento muy feliz y muy contento Porque esto ya no se hizo Sino ya se nació Lo traemos de sangre Ahora sí que ya tenemos una trayectoria Y tú lo sabes Ya tenemos una trayectoria Pero como sonido Como Nuevo Apenas estamos trabajando cuatro añitos ya Y espero que le siga gustando a la gente Vamos a seguir echándole ganas Más que nada aparte de tu señor padre ¿Cuál fue la motivación para empezar a crear tu propio camino O tu propia historia mi Charlie? Yo creo que desde chiquito me ha gustado esto Y siempre cuando trabajé con mi señor padre Siempre quise estar ahí en la cabina Agarrar el micrófono Pero a lo mejor no se pudo Nunca se pudo a lo mejor por temor Por pena Por muchas cosas a lo mejor Si tú quieres Pero hoy en día Yo creo que ya perdimos eso El miedo El miedo La pena Todo Pero estamos aquí Para echarle Buscaché A lo que viene siendo Sonido Como Nuevo Cuando empezaste a tocar Mi Charlie ¿Cuál era tu peor temor? ¿O qué era lo que? Pues te decías Ay la voy a regar en esto ¿Para ti cuál era tu temor mi Charlie? Pues yo creo que el micrófono La gente Porque Pues yo creo que uno se hace chiquito No sabes Ni qué decir en el micrófono No tiene la palabra La vacilidad de palabra ¿No? Para Como para decir un saludo Para No yo me hacía chiquito Hoy en día a lo mejor Me sigo haciendo chiquito Pero siempre hay que estar Al frente Al pie del cañón De toda la gente Y mandarle tu saludo Pues yo creo que Eso es lo que a lo mejor Me daba ¿No? Miedo Agarrar el micrófono Al saber qué decir Y no No tenía ni qué decir Nada Más que nada Mi Charlie Hoy Cuatro años de trayectoria Obviamente con una gran escuela Sonido Combo Estrella Que es tu papá Pues me imagino que Mucha gente Te ha aceptado En el movimiento sonidero Unas palabras para el público Ya que bueno Pues hoy Estás feliz Porque hoy el público Te va a acompañar En tu gran aniversario Pues primero que nada Agradecerle a mi A mi esposa A mis hijos A toda mi familia Porque me ha apoyado Es la que me ha impulsado A que eso siga sobresaliendo Y pues de antemano Agradecerle a toda la gente Porque yo creo que Le ha gustado ¿No? Y de eso se trata De entrar En el gusto de la gente En sus corazones Sin envidia Sin rencores Sin nada Hay que seguir echándole ganas Para que esto siga sobresaliendo más Y vamos por el quinto aniversario Y por los que viene Primeramente Dios Mi Pizda Más que nada Más aniversarios que vienen Mi Charlie Próximamente Primero Dios Más aniversarios Dándole más A la gente Del sonido Combo Nuevo Esa pregunta Ya te la había hecho Pero nuevamente Te la voy a preguntar Porque hay más público Michelle Nuevo público ¿Por qué sonido Combo Nuevo? Mira yo creo que Combo Nuevo Porque mi señor padre Sonido Combo Estrella Yo creo que Me gusta el nombre de Combo Al igual Hay un grupo Que se llama Combo Nuevo Es un grupo Donde yo me reflejo Me gusta el nombre Más que nada Pero tiene A lo mejor Como que Una parte De mi señor padre Que es Combo Hay muchos sonidos Muchos Combo Hasta el Combo Paquete Pero De ahí me agarro A lo mejor Me gusta Digo Está el Mi señor padre Combo Estrella Combo Combo Caracas Le mando un saludo A mi amigo Este A la familia De Combo Latino Hay muchos combos ¿No? Así infinidad De compañeros Entonces yo digo ¿Por qué no puede haber Igual un Combo Nuevo? Ahí es donde Empieza El sonido Combo Nuevo El Charlimitz El Poderoso A ver A ver Esa pregunta Te la tenía Cocinando Desde hace tiempo A ver Cuéntanos ¿Por qué El Poderoso? Yo creo que El Poderoso Porque Hay punch Hay con qué A lo mejor Hay muchos compañeros Que igual suenan duro Y todo Pero en ese tiempo Cuando yo empecé Como que no había No había mucho Equipo de sonido Que sonara muy fuerte A pesar de los sonidos Grandes ¿No? Este Hoy en día Pues ahora sí Que ya hay muchos compañeros ¿Por qué El Poderoso? Porque en ese tiempo Te lo vuelvo a repetir No había sonidos Que a lo mejor Sonaran fuerte Yo dije A lo mejor El Poderoso ¿No? Pues ahí Se quedó como El Poderoso Para pronto Pues más que nada Amigos Ahí están escuchando Amigos Porque El Poderoso Sonido Combo Combo Nuevo Más que nada Escuchar la trayectoria Pues la historia De los sonidos Quizá Tú Como Nuevo No tendrás así Muchísima Esta historia Que digamos Pero como estrella Con tu papá Que fue con el que empezaste Tienes mucha historia Y eso me gustaría Que se lo compartieras Al público de DJ Pisga Cártel está viendo mi Charlie Cuéntale Sí Fíjate que yo duré Con mi señor padre Este Más o menos Como 23 años Mi Pisga Desde los 12 años Yo empecé a trabajar con él Yo le ayudaba A conectar los aparatos Yo era su DJ Yo Este Duré con él 23 años Hubo un tiempo Donde ya Decidimos Así que Pues mi señor padre Dijo Saben que cabrones Hay que Hagan su propia historia Y es La hora Y yo creo que por eso También decidimos Pues caminar ya Por si solamente Uno solo Y crear nuestra propia historia Pues más que nada amigos Independizarse Más que nada Cada quien Tener su propio equipo de audio Su propia historia Como dices tú Pues más que nada Pues eso Pues no es fácil No es fácil Porque tienes que invertirle Tener tiempo Dedicación Y más que nada Inversión No mi Charlie Efectivamente mi Pisga A lo mejor mucha gente No lo sabe Como tú lo dices Yo trabajé con mi señor padre Mucho tiempo Al igual Yo estaba asociado con él Porque a lo mejor Mucha gente Decir Ay cabrones Tiene cuatro años Y salió ya bien Bien poderoso Pero no Es poderoso No 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 En realidad En realidad Este Yo ya traigo Desde tiempo atrás Yo me asocié con mi papá Y teníamos equipo Los dos Teníamos equipo Los dos El cual cuando yo Ya me separo Pues yo Empiezo a comprar Me traigo yo Mis cosas Pero al igual Empiezo a comprar Más 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 Hasta que ahorita Este Lo que traemos Ahorita Es un poquito de audio De lo que traemos Y un poquito de iluminación También ¿Cuánto equipo de audio Tiene el sonido Combo nuevo Ahorita en sus cuatro años? Ahorita estamos trabajando Con Más bien traemos Cuarenta y cuatro graves Veinte medios Ampoy Es lo que estamos trabajando En En audio Pues amigos Ahí está el equipo de audio De sonido Combo nuevo Para que ustedes vean Hoy en su cuarto aniversario Amigos Estamos bien felices Y contentos Porque estamos conviviendo Contigo amigo Y bueno pues Ya le estás contando Al público Todo el equipo que tienes De iluminación De iluminación Estamos trabajando ahorita Pues nada más Veinte cabecitas Una pantalla completa Y seis modulitos Este Así como los que pueden ver Ahorita Estructura Este Cambiamos lo que es la estructura Este Estamos haciendo Todo este cambio Yo creo que para Para la gente Para seguirle Gustando más Y yo creo que para el dos mil veintidós Que ya pasó Primeramente Ya bien la pandemia Este Siga habiendo muchos bailes Para que le guste a la gente ¿No? El sonido como nuevo Ahí está amigos Palabras de sonido como nuevo El amigo Charlie El hermano de Orlando Y el hijo de sonido Como estrella Uno de los número uno De Ciudad Cuauhtémoc Amigo Charlie Más que nada Pues bien feliz Estamos aquí contigo Gracias por invitar La producción de Yepis Gamix Oye Y sonido como nuevo Va a crecer más A futuro Piensa comprar más equipo Más infraestructura O ya se va a quedar ahí ¿Sabes qué? Hasta ahí Mira yo te puedo decir Si que se puede quedar ya aquí así Pero tú sabes que esto Este a lo mejor no es una competencia Pero a lo mejor si es una actualización siempre Que ya hay iluminación nueva Que hay pantallas más modernas Que a lo mejor una bocina más Más reciente Más chingona No te lo puedo asegurar Yo ahorita al 100% Me voy a quedar ahí No te puedo asegurar Yo voy a crecer más Por el momento Vamos a estar así Con este equipo de audio Y de iluminación Posteriormente más adelante Si Dios quiere Vamos metiendo un poquito más Bueno amigo Amigo Charlie Por parte de la producción DJ Pizzamix Te deseamos Un feliz día Que sean más aniversarios Y próximamente Venir a documentar más Para los próximos aniversarios Unas palabras Que le quieras dar al público De DJ Pizzga Ahorita que te está viendo amigo En las redes sociales Bueno pues quiero agradecerte A ti mi Pizzga A toda la gente que nos está viendo Por habernos Por más bien Por haber venido aquí Este al cuarto aniversario De Sonido Como Nuevo Y por supuesto Invitarlos a que se suscriban A tu canal De DJ Pizzga Que le den ahí en la campanita Para que sigan creciendo más Y muchas gracias mi Pizzga Nos vemos En el quinto aniversario Ahí está amigos Cuarto aniversario Se dio Como Nuevo Muchas felicidades Vamos a contore Vamos a bailar Quieren ver más del baile Váyanse al canal secundario Ahí tenemos videos De cómo se va a poner el baile Más a ratito Así es que Suscríbanse al canal DJ Pizzga Mix DJ Pizzga Mix DJ Pizzga Su Música Charly Mix Sonido Como Nuevo DJ Pizzga Mix Y Pueblatela De poca madre Hasta luego Jovo Jovo Ch behaviour Si Jos À ora Short Música Ch Щ